El se llama Antonio Latino, al observar la presencia de los periodistas en su barrio, hace malabares y capta la atención de la cámara. El espera el momento que se quiebre la piñata, mientras tanto se realiza el acto de inauguración de más de 1200 metros cuadrados de calle adoquinada. En esta obra la población manifiesta su esperanza en una vida mejor, que se logra con calles adoquinadas, así lo enfatizó Noel García, quien vive en el barrio Nuevo Amanecer. Las veces que nosotros vamos a visitarlo y ahí los atienden amablemente y diciéndole a nosotros la problemática de nuestro barrio y siempre ellos oyéndolo con ayuda de Dios. Durante las labores de la calle adoquinada se promovió el empleo con la mano de obra local, donde trabajaron 20 albañiles y dos maestros de obras. Ustedes y yo tenemos que aprender a cuidar las áreas que ahora son. Ahora ya los niños no tienen que correr en los polvasales ni en los lobasales. Ya ahora los taxis ya pueden entrar a este lugar cuando antes no venían taxis acá. Nadie quería entrar. La inauguración de la calle adoquinada se realizó en el barrio Nuevo Amanecer, sector Santa Ana, que se ubica al sur del casco urbano de la ciudad de Las Flores. Desde más allá les informó Alan Gutiérrez Paniagua.